Y tú, y yo, mi regal corazón, mi corazón, cariño, mi espaldós Mi regal corazón, chupita Y tú, y yo, mi espaldón, mi espaldón, mi espaldón, mi espaldón Y tú, y yo, directo al corazón, mi corazón, cariño, mi espaldón Solo tú y yo, los dos, el pan y el polvo Y tú, y yo, el apos o un amor Y tú, y yo, directo al corazón, mi corazón, cariño, mi espaldós ¡Suscríbete al canal!